Mediodía y estos letreros se veían por todas partes en el Terminal Sur. Pasajes agotados al menos hasta este lunes, hacia los destinos más cotizados. Eso se veía venir, así que varios se prepararon de mucho antes. Como tres semanas. Comprados de ida y vuelta al tiro, porque después no hay de vuelta, se agotan. De hecho ya como bien tarde, estaba todo ocupado, por internet igual estaba todo ocupado. Estamos agotados ya desde el 12 de septiembre, estamos agotados hasta el 16. Y si es que queda algo es porque alguna persona se ha arrepentido, pero lamentablemente estaba agotado. Los que no sabían llegaron este mismo sábado para comprar pasajes y se encontraron con esta noticia. Más de algunos sorprendidos por el alza en el precio del pasaje. Diferencia de mil, dos mil, hasta seis mil pesos. Todo mi aquinaldo en ir. Todo, todo, todo. Sí, completamente solo en pasaje, pero bueno. Uy, subieron mucho, mucho, mucho. Yo pagaba siete mil y ahora pagué trece mil. Porque hay pasajes que han subido el doble. La diferencia son mil pesos, porque costaba ocho mil y salió nueve mil y fracción. Los destinos preferidos, esta vez muchos pasajeros se eligieron el sur, región de O'Higgins, Maule y Ñule. Vamos a San Vicente de Aguatagua con mi madre, así que esperamos volver después del 18 y pasar una bonita fiesta. Hacia Talca. Hacia Talca. Sí, allá vamos a pasar la fiesta con la familia. Vamos a aprovechar de ir a ver a algunos parientes, allá a San Clemente. Me voy una semana a Los Ángeles y otra semana a Chillán. Así que en Chillán se va a estar la fiesta. Tengo toda mi familia allá, en Chillán y en Pueblo. Para todos estos viajes, las autoridades aplicarán el plan Ruta Segura. Un despliegue de mil quinientos funcionarios de carabineros para realizar controles a las principales vías del país. En los terminales ya comenzaron las fiscalizaciones. Me hicieron la prueba, en la cual encuentro sumamente interesante que sea periódico. Nosotros no deberíamos molestarlo porque son 45, 46 personas que dependen de la capacidad y las manos de uno. En estos días vamos a tener 5.000 controles a nivel nacional del transporte, buses de todo tipo, buses interurbanos, buses rurales, que vamos a estar fiscalizando pero con un foco en la seguridad integral. Por eso, al lado de los equipos de transporte van a estar los equipos de carabineros de Chile. Un millón cien mil vehículos se estiman que saldrán de la capital durante toda la semana. Ponga atención porque ya hay horarios de mayor flujo previstos para este martes 17 de septiembre en la Ruta 68, 78, 5 Sur y 5 Norte. Planificar el viaje, comprar pasajes con anticipación y evitar los horarios de congestión son parte de las recomendaciones que debe tomar si quiere disfrutar de estas fiestas patrias XXL. Planificar el viaje Planificar el viaje Planificar el viaje PlacQué